Muy bien, entonces decíamos que vamos a iniciar con el grupo número 7 en romano. Los elementos que pertenecen a este grupo son el flúor, cloro, bromo, yodo y el astato, ¿no es cierto? El grupo número 7, 7 en romano, significa que tiene 7 electrones en el último nivel de energía. Hay que destacar eso. Aquí los tenemos, aquí está la tabla periódica de los elementos, ¿no es cierto? Aquí sería el número 17 en el orden, pero estos son los elementos que están en ese sector, y aquí podemos visualizar de una mejor forma. Cuando estos elementos ganan electrones, forman aniones. Esto es muy importante, forman aniones, ¿cierto? De cloro a cloruro, eso quiere decir, de flúor a fluoruro, ganan un electrón. Y supongo que tenemos acá, acá están los elementos. Ahí están los elementos. ¿Cuáles son las propiedades de los halógenos? Bueno, son no metales, ya ustedes saben que en el sector de la derecha están los no metales. Son altamente reactivos, muy tóxicos, como todo producto químico, ¿no es cierto? Por supuesto que uno es más tóxico que otro. Tienen diferentes estados de agregación, eso quiere decir que algunos son sólidos, otros son líquidos, y otros gaseosos, a eso significa, a eso se refiere cuando se dice diferentes estados de agregación. Son electronegativos, ¿cierto? Son muy electronegativos. Tienen energía de ionización alta y son oxidantes. Son oxidantes, esto lo hemos demostrado ya a través de las agregaciones químicas que hemos hecho en el desarrollo de las clases. Las propiedades periódicas de los halógenos, fíjense, esto se refiere básicamente al tamaño. Si alguien está escribiendo puede hacerlo, pero esto se lo voy a pasar para que lo obtengan. Lo voy a pasar al Classroom y lo voy a pasar también a la plataforma oficial de la universidad. El flúor, cloro, bromo y yodo. No aparece la estatua acá porque es un elemento menos importante para nosotros, ¿cierto? Es un elemento artificial de vida corta. Entonces vamos a centrar la atención en estos cuatro elementos principalmente. El átomo más pequeño lo tiene el flúor, fíjense, y el átomo más grande el yodo. Y así gradualmente va aumentando de tamaño. Y acá está señalado eso que estamos hablando. El radioatómico aumenta al aumentar el número atómico Z, ¿cierto? Entonces, de repente no es necesario mirar estos numeritos para no confundirse. Simplemente hablemos en términos de tamaño. El flúor tiene el átomo más pequeño y el yodo el átomo más grande, cuando hablamos de los halógenos, por supuesto. Los halógenos son reactivos. Miren ustedes la reactividad, cómo varían del flúor al yodo. Siempre centrada la atención en estos elementos, ¿cierto? Flúor, cloro, bromo y yodo. De ellos estamos hablando. La reactividad y la toxicidad de los halógenos disminuye con el aumento del número atómico. Entonces, ¿cuál es el más reactivo? Aquí está escrito, ¿no es cierto? Es el más reactivo. Y también el tóxico, eso nos hace entender y la toxicidad nos dice. ¿Cierto? Entonces, el flúor es el elemento más reactivo. Y como es gas, ¿por qué es gas? Aquí puede haber una explicación, ¿cierto? Es gas, pero están separados los átomos. Tienen esa tendencia hasta alejarse. Por eso es gas, ¿cierto? Entonces, el radioatómico del flúor es pequeño. Ya lo habíamos señalado hace rato. Aquí está. Aquí podemos ver en esta gráfica anterior, ¿no es cierto? El tamaño del átomo es más pequeño. Muy bien, seguimos entonces. Sí, ya hemos visto esa diapositiva. El flúor es muy reactivo. Aquí tengo dos átomos de flúor que hacen una molécula, ¿cierto? Por eso los halógenos se escriben con el subíndice 2. Por ese motivo. ¿Por qué? Porque este átomo más este otro átomo, ¿cierto? Conforma la molécula de flúor con el subíndice 2. Y aquí cada átomo está completando a 8 electrones, ¿cierto? Aquí hay mayor repulsión en el flúor que en el resto de los halógenos. ¿Cuáles son el resto de los halógenos? El cloro, bromo y yodo. Aquí hay mayor repulsión, por eso es gas, este flúor. Sigamos entonces. Hablemos de la electronegatividad. Los halógenos son electronegativos. Son altamente electronegativos. Pero cuando hacemos una comparación entre ellos, ¿ya? Fíjense cómo el flúor es el más electronegativo que el yodo. Aquí está. Esta es la electronegatividad del flúor, la electronegatividad del cloro, la electronegatividad del bromo y del yodo. ¿Cierto? Aquí están estos elementos. Aquí se reproducen los mismos números. Este 4 está aquí, 3 en 2 está acá y así sucesivamente. Entonces, si nosotros miramos la tabla periódica de los elementos, es decir, toda la tabla, ¿cuál es el más electronegativo de todos? Es el flúor, ¿cierto? Porque esta propiedad de la electronegatividad en este sentido aumenta de izquierda a derecha y de abajo para arriba aumenta. Entonces, este es el más electronegativo. ¿Y cuál será el segundo más electronegativo de todos los elementos? A ver, ¿alguien me dice rapidito? ¿El oxígeno? El oxígeno, ¿no es cierto? Fíjense, es el oxígeno, no es el cloro, porque el cloro tiene 3.2 y el oxígeno tiene 3.4. El oxígeno es el segundo más electronegativo. Y habría que ver por acá, seguramente el tercero viene a ser el cloro, ¿no es cierto? Pero es cuestión de mirar ese valor, ya vamos a saber. Entonces, vean, el flúor tiene el átomo más pequeño, es el más electronegativo, ¿cierto? Y es el más oxidante. Ya estamos hablando de cosas importantes, de los halógenos. Entonces, la electronegatividad decrece a medida que aumenta el número atómico. Muy bien, estos valores están reflejados entonces en la tabla periódica de los elementos. El potencial de reducción. Entonces, los halógenos son oxidantes, ya los elementos que están en este sector de la tabla periódica de los elementos, son oxidantes, son los más oxidantes, ¿cierto? Pero siempre no tomemos en cuenta esto, ya sabemos por qué. Porque tienen el último nivel de energía lleno, estos no participan de estos análisis, de estas discusiones, que cuál es el oxidante, cuál es el más reductor, estos no. No, ellos están muy conformes así como están, porque tienen completo su octeto, se dice, ¿no es cierto? Por eso es que pertenecen al número 8 en romano, eso significa. Y los halógenos son oxidantes. Cuando se habla de reductores, ya estamos al otro lado. Estos son los reductores, vean ustedes, el grupo número 1 y el grupo número 2. Entonces, los no metales tienen esa tendencia fuerte a ser preferentemente, no digo siempre, preferentemente oxidantes. Por supuesto que estos van a ser oxidantes. Y los reductores son los metales. Entonces, el potencial de reducción estándar disminuye con el aumento del número atómico. Yo puedo preguntar, aquí tengo los halógenos, flúor, cloro, gromo y yodo, son los halógenos. ¿Cuál es el más reductor de ellos? Solamente de ellos. El yodo es el más reductor, este es el más oxidante. ¿Cuál es el menos reductor de entre ellos? Es este. ¿Cuál es el menos oxidante de entre ellos? Es este, ¿cierto? Eso es muy importante, ubicarse. Muy bien, seguimos. Y aquí, aquí vemos diferentes reacciones químicas. Donde el más oxidante desplaza al menos oxidante. Es una reacción química. Ya hemos dicho, ¿cuál es el más oxidante? Aquí tenemos los halógenos, flúor, cloro, gromo y yodo. Estos son los halógenos. Este es el más oxidante. Este de acá es el más oxidante. Entonces, este va a desplazar a todos estos de sus compuestos. A todos los elementos que acompañan a estas otras sustancias. Miren ustedes, el flúor solito se combina. Puede ser acá un cloruro de sodio, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, porque dice cloruro, dice aquí. O de varios de sodio, cualquier cloruro. Acompañado de otro elemento. Esta especie química. Entonces, miren cómo este flúor se va a quedar con este compañero que no aparece acá. ¿Cierto? Y aquí está. Se quedó. ¿Y lo desplazó a quién? Lo desplazó al cloro. Aquí está solito desplazando. Le quitó su acompañante a este. Igual acá también, miren. Este mismo flúor que ahora con el bromo. Hay un bromuro, puede ser de sodio o bromuro de cualquier metal acá. Entonces, este flúor se queda con este compañero que había acá. Y desplazado el brom. Ingeniero. ¿Sí? ¿Hay compañeros que quieren entrar? Ya, ya, ya. Bien, bien, bien. Está bien que me digan. Gracias. Gracias, ingeniero. Tienen que hacerme acuerdo. Ya están admitidos. Me pareció otro. Ya. Entonces, el más oxidante desplaza al menos oxidante. Aquí están. Podemos ver ahora el cloro. Miren, ahora entre estos de acá, no, entre estos tres, aquí. Este cloro va a desplazar al compañero de este bromo. De este bromo. ¿No es cierto? Y aquí está el bromo desplazado y este cloro se quedó con el que acompañaba a este. Y aquí podemos ver, vean cómo, si comparamos entre estos dos. A ver, alguien díame, entre estos dos, entre el bromo y el yodo, ¿cuál es el más oxidante? El bromo. El bromo es el más oxidante entre estos dos. Por lo tanto, el bromo, miren cómo, va a desplazar al yodo. Y lo desplazó y se quedó con su compañero. Entonces, el más oxidante desplaza al menos oxidante. ¿No es cierto? Queda claro. El cloro es un oxidante fuerte, de excelencia, pero menos que el floro. ¿Cierto? Entonces, la misma reacción que teníamos anteriormente. Aquí está. El cloro va a desplazar, ¿no es cierto? Al bromo lo desplazó. Aquí hay una reacción química. Esta solución líquida es un bromuro, bromuro de sodio, de calcio. Introducimos por acá gas, cloro. Aquí está esta G, significa gas. Esta AC, acuoso. Bromuro acuoso. Entonces, ingresa por aquí el gas. Y tenemos, fíjense, cómo se desplaza este rojo. Es bromo. Ha sido desplazado, solito. Y queda ahí el cloruro de barrio, de sodio, algún metal. ¿Cierto? Un ratito vamos a ver si alguien quiere entrar. Ya, mentira, habían dos. Habían dos. Uno más. Y seguimos. Muy bien. Entonces, estamos acá. Ahora, el estado de agregación. Fíjense, el flúor y el cloro son gases. El bromo es líquido y el yodo es sólido. Entonces, eso hay que aprendérselo de memoria, ¿no es cierto? Y vean los colores. Este es el yodo, violeta intenso. El bromo es rojo, ¿ya? Y el flúor, el flúor y el cloro, más o menos una coloración parecida. Tiene el cloro ligeramente verdoso, ligeramente verdoso. Un amarillo casi verde. El flúor es un amarillo casi anaranjado. Por eso, parece acá. Un poco similares. Los halógenos son elementos coloreados. Muy bien. Propiedades químicas de los halógenos. Los halógenos muestran una variación paulatina de sus propiedades químicas a medida que se baja en el grupo, a medida que se avance del flúor al yodo. El flúor presenta algunas propiedades anómalas. Miren cómo ya estamos hablando de que el flúor es diferente a sus compañeros. Eso quiere decir. Tales como su poder oxidante y sus bajas solubilidades de algunos flúorubios. Su poder oxidante. ¿Por qué? Porque este es más oxidante que sus demás compañeros. ¿Cierto? ¿Cierto? Los halógenos son no polares. Son no polares. El yodo se disuelve en solventes orgánicos dando soluciones coloreadas. Este es un ejemplo para el yodo. En esta gráfica, en esta diapositiva, estamos hablando solamente del yodo. Fíjense, como el yodo en agua es muy poco soluble. Muy poco soluble. Por eso no colorea. Pero es más soluble en compuestos orgánicos. Miren, en tetaclorometano, cómo se disuelve. Y aquí también el yodo de potasio. Y aquí más almidón. Este es un ensayo que se hace, una prueba de presencia de yodo en una solución. Quiere decir, si yo tengo una solución y sospecho, fíjense, sospecho que hay yodo ahí, que hay yodo, el almidón como una muy pequeña cantidad, agrego, muy pequeña cantidad y agito. Y si cambia a este azul intenso fuerte, entonces yo digo, sí, tengo ahí almidón. Es un indicador entonces de la presencia de almidón, de la presencia de yodo en el almidón. Eso lo van a ver en sus químicas analíticas aplicadas que vemos más adelante. Conclusión entonces de esta diapositiva, el yodo es muy poco soluble en agua y es más soluble en compuestos orgánicos. Hablemos del bromo. El bromo es líquido. Aquí tengo un vaso bromo, tiene elevada presión de vapor, fíjense, por eso se evaporan. Si esto lo dejo así destapado, en cuestión de horas, esto se agota totalmente, se volatiliza. Entonces, es la misma reacción de hace rato que veíamos. El más oxidante desplaza al menos oxidante. Y aquí tengo yo el yodo desplazado, fíjense, yodo sólido. Aquí está el bromo más, esta es una sal yoduro de sodio. Aquí está la flechita, aquí está la flecha. Entonces, aquí tengo el bromo de sodio, y aquí tengo el yodo, el yodo sólido. El yodo se disuelve en solventes orgánicos fácilmente, color púrpura en el fondo. El yodo. Seguimos. Hablemos del yodo, el yodo es sólido. Aquí tengo yodo, aquí tengo una solución, un compuesto de yodo, o puede ser yodo solito también. Si yo caliento, en este caso, fíjense, yodo solo, sólido, ¿no es cierto?, elemental. Si yo caliento y va a pasar a gas en la flecha de arriba, quiere decir que a 183 grados Celsius, fíjense, paso de yodo sólido a yodo gaseoso. Aquí había una sal de yodo acá, una sal en este caso. Se calienta, este es un calentador, este es un vaso, y vean que esto ya es el vapor de yodo, vapor violeta. Entonces, aquí arriba, este es un sistema frío, que se va a condensar. ¿Cómo se llama este proceso? Este paso de sólido a gas, o sea, la flecha de arriba, ¿cómo se llama? Cuando pasa del sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido, se llama sublimación, ¿no es cierto? Entonces, sublima a esta temperatura, quiere decir. Y la flecha de abajo, ¿qué significa? La flecha de abajo es cuando este vapor de yodo topa a la parte fría, acá. Aunque esto es frío, puedo tener un recipiente con agua fría acá, o imagínense, un vidrio de reloj puede ser acá, con su hielo ahí dentro. Puede ser un vidrio de reloj con hielo. Entonces, la flecha de arriba, cuando se está calentando, se formó el vapor, ya estamos aquí, ya se formó el vapor, ese vapor avanza hasta acá y llega a la parte fría, que es la flecha de abajo. Entonces, pasó, fíjense, nuevamente, ¿qué quiere decir la flecha de abajo? Que pasó de gaseoso a sólido nuevamente. Se llama, entonces, el primer paso es sublimación, ¿no es cierto? Sublimación de sólido a gas, y la flecha de abajo, ¿qué se va a llamar? ¿Alguien me dice? ¿Condensación? Condensación o sublimación inversa es la de abajo. ¿Cuándo se da la flecha de abajo? Aquí, cuando este vapor topa la parte fría, ya, y se va a condensar ahí, miren, se va a condensar. Aquí puedo ver, esta es la base, esta es la base, fíjense, de este aparato. Puede ser un quitasato que te da con agua, que da como un quitasato, más o menos. Aquí, esta es la base, ahí se pega el vapor de yodo y se cristaliza, nuevamente, se cristaliza, y aquí están, miren, los cristales de yodo. Entonces, yo puedo agarrar una espátula y rasparlo y lo tengo nuevamente, yodo sólido. Entonces, el vapor de yodo condensa y se obtiene en cristales de yodo sólido, ¿cierto? Entonces, aquí se ve la transformación de yodo sólido a yodo gaseoso a esta temperatura. Y el proceso inverso es la condensación, ¿cierto? Ya, seguimos. Reacciones químicas de los halógenos. ¿Cómo reacciona con el agua? Mira, cloro gaseoso, agua líquida, quiere decir eso. ¿No es cierto? Y aquí este es un ácido muy fuerte. Pueden, si quieren lo escriben o si no, bueno, después lo estudian, no hay problema, lo van a tener todo. Este es el ácido clorídrico, porque este es el cloruro con el hidrógeno protón, acuoso, acuoso. Entonces, ácido clorídrico, un ácido muy fuerte y también un ácido muy débil, este es ácido hipocloroso. Mezcla de dos ácidos se forma, ¿no es cierto? Cuando reacciona el cloro en agua, es soluble el cloro en agua, es soluble. Entonces se forman dos ácidos. ¿Qué ácido? El ácido clorídrico y el ácido hipocloroso. Y cuando reacciona el bromo con el agua, también se forman dos ácidos. El ácido bromídrico más el ácido hipobromoso. Ahí está. Y cuando el yodo reacciona con el agua, también se forman, ¿no es cierto?, su respectivo ácido. El ácido yodídrico más el ácido hipoyodoso. Esta es la más real, más conocida, esta de acá. Estas son menos frecuentes, estas dos, son inestables estos compuestos, pero esa es la reacción. Ahora, ¿por qué el flúor lo hemos hecho por separado? ¿Por qué no está acá arriba? Miren ustedes, ¿por qué no? Porque el flúor reacciona de una manera diferente con el agua. No reacciona de esta manera, no forma este ácido, miren ustedes. No forma. Separa el flúor al agua. El oxígeno lo separa, miren cómo lo desplaza. Se forma el ácido fluorídrico. Se forma, claro que sí, se forma el ácido fluorídrico, pero ya no se forma el ácido hipofluoroso, sería. No existe. ¿Por qué? Por el poder oxidante del flúor. Eso es muy importante, porque es muy electronegativo. No se comporta como sus demás compañeros de grupo. ¿Es cierto? Entonces, esa es una particularidad que tiene el flúor. Hay otras más que las vamos a ver. Entonces, que se entienda eso. El flúor reacciona de una manera diferente con el agua. Fíjense, no reacciona como sus compañeros de grupo. Muy bien, seguimos viendo. Con los metales, cómo se comportan los halógenos. ¿Ya? En esta parte del estudio de la química, cuando yo veo una X, siempre me refiero a halógenos. X puede ser fluor, cloro, bromo o yodo. Entonces, el halógeno va a reaccionar con ¿qué? Esta M, con un metal, ¿no es cierto? Con un metal. Aquí hagan la flecha de arriba. Las flechas no son las flechas, la de arriba. Si es que van a escribir. O cuando lo estudien, entiéndalo así. Entonces, se forma la sal metálica. Si esto fuera cloro, más un sodio, cloruro de sodio, quiere decir. ¿Cierto? Y en el subíndice. Este es el coeficiente y este es el subíndice. Producto de la valencia del metal. Entonces, el flúor y el cloro dicen que reacciona con todos los metales prácticamente. En algunos casos más rápidos, en otros casos más lentos. Una ecuación genérica, entonces, yo tengo aquí. Genérica. Ahora, los halógenos, el flúor y el cloro, fíjense. ¿Cómo reaccionan con el hierro? ¿Cómo reaccionan con el hierro? ¿Qué hemos dicho? El flúor, que es oxidante o reductor. El flúor es muy buen oxidante. Entonces, el hierro está en estado sólido. Miren ustedes. Hierro elemental quiere decir esto. ¿Con qué estado de oxidación está el hierro? Si está solito, está con cero. El flúor, si está solito, está con cero. Entonces, aquí va a ser una reacción rápida, porque este es muy buen oxidante. ¿Qué le va a ocurrir a este metal? ¿Se va a oxidar o se va a reducir? ¿Qué me dicen en esta reacción? ¿Qué le va a ocurrir a este metal? Se va a oxidar. Se va a oxidar. Se va a oxidar, por supuesto. Y aquí se oxidó. ¿A cuánto se oxidó el hierro? Se oxidó a su máximo estado. ¿No es cierto? Ahí tengo que acordarme yo de que el hierro tiene valencia 2 y 3. Y se oxidó a su máximo estado. Fíjense. 3. Fluoruro férrico. ¿Por qué se oxidó a su máximo estado? Porque este flúor es muy buen oxidante. Lo oxida a su máximo estado. Y miren el cloro, ¿cómo reacciona con el hierro? También lo oxida a su máximo estado. ¿Pero qué necesito yo del cloro? Necesito un exceso, ¿no es cierto? En cambio acá, no necesito exceso. En el caso del cloro, sí necesito exceso para poderlo oxidar al hierro hasta su máximo estado también. Y cuando tengo una cantidad limitada yo de cloro, miren, solamente el hierro es oxidado hasta 2. ¿No es cierto? ¿Y qué ocurre con el yodo? El yodo solamente lo oxida hasta 2. Entonces vean ustedes la diferencia del poder oxidante de estos elementos cuando reaccionan con un metal. ¿Cierto? ¿Por qué en el primer caso es oxidado hasta 3? Es oxidado hasta su máximo estado, ¿por qué? Porque es muy buen oxidante el flúor. Y así va disminuyendo su poder oxidante de los demás halógenos. Ahora, entre halógenos también reaccionan. ¿Esto qué puede ser? Esta es una sal de un halógeno. Puede ser este un flúor más un cloruro de sodio. Puede ser los dos halógenos. Claro, el más oxidante desplaza al menos oxidante. Eso significa que ya hemos visto. Aquí el flúor va a desplazar a este y el flúor desplaza a todo. ¿Cierto? Lo que veíamos hace rato. Y a temperaturas elevadas, entre ellos reaccionan también, miren. Se forman compuestos. Ahora, con el hidrógeno, los halógenos, los halógenos. ¿Cómo se comportan con el hidrógeno? Ahí está. Si es flúor con hidrógeno, entonces, flúoruro de hidrógeno. Esta es genérica entonces, miren, es genérica. X puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Y aquí están hechas las reacciones. Flúor con hidrógeno, flúoruro de hidrógeno. Cloro con hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Bromo con hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. ¿Cómo es la primera reacción? El flúor cuando se combina con el hidrógeno. ¿Es rápida o es lenta? Es muy rápida, fíjense. Genera una explosión. Cuando uno escucha un sonido, una explosión es una reacción química. Cuando estamos hablando de reacciones químicas. Es tan rápida que genera una explosión. Y yo escucho por ahí un cohete, un petardo que explotó. Esa es una reacción química. ¿Y por qué el sonido? Porque es muy violenta, muy rápida. Así se manifiesta. Entonces, en el caso de cuando reacciona el cloro con el hidrógeno, hay una explosión. ¿Por qué? Porque es muy rápida, muy violenta. Cuando reacciona el cloro con el hidrógeno, se forma el cloruro de hidrógeno. Pero es fotoquímica, no es explosiva. Es rápida, pero no hay explosión. ¿Cómo se manifiesta? Hay luz, hay destello. Eso quiere decir, hay aparición de luz. ¿Cuándo? Cuando estos elementos se combinan y forman estas sustancias. ¿Cierto? En el caso del bromo con el hidrógeno, también es fotoquímica. Es rápida, pero no hay explosión. Hay presencia de luz. Esta ya es lenta. Aquí no hay ni explosión, es más lenta. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué? Porque este es más reactivo que todo esto. ¿Cierto? Hay que tomar muy en cuenta eso. Concuentos importantes de los agógenos. ¿Cierto? Clor, cloro, bromo, yodo. Bueno, sabemos la valencia. Sabemos la valencia. Cuando hablamos de valencia, podemos acordarnos de todos los compuestos que forman el oxígeno, por ejemplo. ¿Cierto? Con su estado menos uno, forman este tipo de compuestos. ¿Se acuerdan los ácidos hidrácidos que le llaman? Con menos uno. Pero ya con su valencia positiva, con su valencia positiva, ¿cuál es esa valencia positiva? Uno, tres, cinco, siete. Entonces ellas pueden formar muchos óxidos y ácidos. ¿Se acuerdan los ácidos? Ácidos oxácidos, ¿cierto? Oxácidos o también oxoácidos. Quiere decir presencia de oxígeno, quiere decir. Son estos compuestos. Y de repente faltan algunos, así ya ustedes lo van a complementar. ¿Cierto? Entonces halogenuros de hidrógeno, halogenuros, quiere decir, estado de oxidación menos uno. Y halóxidos y demás compuestos, por supuesto, con estado de oxidación positivo. Compuestos importantes de halógenos. Una especie de un título. Halogenuros de hidrógeno. Cuando decimos halogenuros son gases, gases de hidrógeno. Por ejemplo, aquí, reacción directa de sus elementos. Estos halogenuros son gases de olor penetrante e irritantes. Por ejemplo, ¿cuáles son? El flúoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno. Aquí está. ¿Cómo se los obtiene? Eso es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Aquí está en términos genéricos, ¿cierto? El halógeno, con el hidrógeno, se forma el halogenuro de hidrógeno, que es gas. Entonces, reacción de un halogenuro metálico con un ácido no volátil. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo se obtiene el flúoruro de hidrógeno? De esta manera. ¿Cómo se obtiene el cloruro de hidrógeno? De esta manera. Esto lo van a ver en laboratorios. Aquí, por ejemplo, esta sal, es una sal. Con un ácido no volátil, quiere decir, ¿cierto? Se obtiene este gas y hay que tener un sistema de recolección de este gas, porque es tóxico y hay que cuidar mucho. En laboratorio no hacemos esto, pero sí, esta segunda se hace. La sal común. El cloruro de sodio reacciona con ácido sulfúrico, calentando, se forma esta sal y luego se recibe este gas, el cloruro de hidrógeno. Cuando este cloruro de hidrógeno burbujea en agua, recién se llama ácido clorídico. Ya tomen nota de esto que estoy hablando. En esta reacción se va a formar un gas, que es este gas, el cloruro de hidrógeno. Entonces, cuando está como gas, se llama cloruro de hidrógeno. Y cuando ese gas disuelve en agua, hago una solución. Recién es ácido clorídrico. La fórmula es la misma, pero hay que saber esa diferencia. Entonces, para obtener estos dos gases, estas reacciones se utilizan, ¿cierto? Esto es reactivo. Pero si ya yo quiero obtener, bien sea, el bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno, ya no utilizo este ácido. Utilizo otro ácido menos oxidante. Eso significa esto de acá. Ahí está, bromuro de sodio y yoduro de sodio. Salas que contienen el halógeno, que yo quiero que se combine con el hidrógeno. Entonces, ahí están los compuestos. Miren ustedes. ¿Por qué utilizo ácido fosfórico y ortoposfórico aquí? ¿Por qué? Porque si utilizo el sulfúrico igual que acá, si utilizo el sulfúrico, voy a llegar hasta el halógeno libre acá. Y yo no quiero el halógeno libre. Quiero este compuesto, ¿cierto? Por eso se utiliza este ortoposfórico y no el sulfúrico. Quiere claro eso también. El ácido sulfúrico concentrado oxida, oxida a este bromuro, a brom. Este se llama bromuro, ¿ya? Bueno, este se llama brom, ¿por qué? Porque está solito, está con su subíndio. Este se llama yoduro y este se llama yodo. Es diferente esta sustancia a esta sustancia. Entonces, ¿qué le ocurre al bromo acá? Se oxida de bromuro a brom. Aquí está de bromuro a bromo se oxida. Y de yoduro a yodo se oxida. Entonces, aquí vemos ecuaciones de óxido reducción. Miren cómo el ácido sulfúrico es oxidante. Pero no es excelente oxidante así como el ácido nítrico. ¿Ya? Es oxidante el sulfúrico. Mientras más caliente, más oxidante. ¿Ya? Y depende de varios factores, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí, este es el reductor. ¿Qué es eso que hace? Hay abrigido el bromo, el reductor, pero hay uno. Y este es el oxidante, entonces. ¿Qué le ocurre al bromo? Vamos a ver qué es lo que quieren entrar. Este es el bromuro y este es el bromo. Entonces, el bromuro se oxida a bromo, miren ustedes. Y si hay oxidación, tiene que haber reducción, ¿no es cierto? Aquí el azufre se reduce de 6 a 4. Ahí está. Entonces, y en la segunda reacción, vean qué es lo que ocurre acá. El yodo de menos 1 se oxida a yodo 0. ¿Y dónde está la reducción? De 6 a 0. Y por la primera reacción, ponganle atención a esto. ¿Por qué en esta primera reacción el azufre se reduce de 6 a 4 solamente? Y en la segunda se reduce de 6 a 0. ¿Por qué esa diferencia? Porque este es más reductor ya que el bromuro de potasio. El yoduro de potasio es más reductor que el bromuro de potasio. Este yoduro de potasio tiene más fuerza reductora que el bromuro. Por eso, el azufre lo reduce de 6 a 0. En cambio, la primera de 6 a 4 simplemente. Tienen que entender esa diferencia. ¿No es cierto? Se le puede preguntar, se le puede dar en un examen estas dos ecuaciones. ¿Por qué en la primera reacción el azufre se reduce a 6 y por qué en la segunda el azufre se reduce a 0? Ahí está la pregunta. ¿Qué hay que decir? En la primera reacción el bromuro de potasio reduce de 6 a 4 porque el poder reductor es menor que el yoduro de potasio. ¿No es cierto? O se puede decir que el yoduro de potasio es más reductor que el bromuro de potasio. Por eso es que aquí llega a 0. Entonces, ahí está la diferencia. Seguimos viendo cuál es el más oxidante y cuál es el más reductor. ¿Cierto? Y cuando varían las proporciones, miren, se puede llegar incluso hasta azufre menos 2. Se puede llegar hasta azufre menos 2. Muy bien, seguimos. Ácidos, los hidrácidos o ácidos halogenígrinos. Las disoluciones acuosas de los halogenígrinos de hidrógeno son ácidos. ¿Esto qué es? Esto es ácido, ¿no es cierto? Es esta misma reacción que tengo acá. Solamente que está en la estructura del lego y donde se ve que cada elemento completa a 8 electrones, ¿no es cierto? Y el hidrógeno, por supuesto, a 2. Aquí. El fluoruro, bueno, como ya dice acuoso, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser ácido fluorídico. Dice acuoso acá. Cuando está como gas, fluoruro de hidrógeno. Cuando ese gas ha burbujeado en agua, está en agua, entonces ya es una solución acuosa. Ahí va a ser ácido fluorídico. Entonces, el ácido fluorídico se hidroliza y aparece el ion hidrógeno y el fluoruro. ¿La K de acidez es alta o baja? Miren, lo pueden ver. ¿Es alta o baja la K de acidez? Menos 4, dice. Eso es baja, ¿no es cierto? Entonces, ¿es un ácido fuerte o un ácido débil? Este... Es un ácido... Es un ácido... Débil. Es un ácido débil, muy bien. Es un ácido débil, claro que sí es un ácido débil. Cuando la K de acidez es baja, es un ácido débil. Cuando la K de acidez es indeterminada o es grande, es un ácido fuerte. En este caso es débil. Aquí está escrito, ¿no? El ácido fluorídico es un ácido débil. Fíjense, aquí tengo una molécula de agua. Y aquí tengo una molécula de ese ácido. Entonces, la unión entre el agua es... Hay una fuerza de atracción. Por eso se dice de que puente de hidrógeno... Se llama puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno a esa fuerza de atracción. Y de ahí vamos llegando ya al criterio de cuáles son los ácidos fuertes y los ácidos débil. Son ácidos fuertes el clorídrico, el bromídrico y el iodídrico. Vean cómo el fluor forma un ácido débil, pero los demás compañeros del grupo forman un ácido fuerte. Y vamos a ver entre ellos cuál es el más fuerte. Y aquí está. ¿Qué quiere decir eso? El ácido iodídrico... Fíjense, este signo aquí que indica... ¿Cuál es el más fuerte aquí? ¿Y cuál es el más débil en este último cuadro? Miren ustedes. ¿Qué quiere decir esto de acá? Este signo. Mayor quiere decir, ¿no es cierto? Mayor. Esto es mayor. Mayor quiere decir que este es mayor. ¿Pero en qué cosa? Mayor que. Aquí está. Este ácido es más fuerte que estos de acá, quiere decir. Estos dos son más fuertes que estos dos. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Hola, Carlos. Buen día, Carlito Velasco. Sí. Eso lo vamos a llevar nosotros. No te preocupes, ella no tiene la cúlida del CPD, ella ya tiene la resolución. Podés ponerle la resolución, será presentada por la autoridad. Ahora, la convocatoria no tenemos, no sé, si podés juntar algo, podés llevarlo. Si no, llevarlo así nomás. Explicar, si no la tenés. Si no la tenés, explica ahí. ¿Ya? Que oportunamente se publicó, pero no se puede contar porque no la hemos encontrado. No sé, algún argumento. Ahorita voy a preguntar, esperame unos 20 minutitos, voy a preguntar eso, ¿ya? Si me la haces a mí la carta o directo allá. ¿Ya? Sí, yo estoy pasando clases ahorita, hay unos 10 minutos, termino. Y te llamo, Carlos, ¿ya? Vas a estar atento. Ya, bueno, bueno, ya. Ya, ya, unos 15 minutos, ya. Muy bien, seguimos. Entonces, esto, y si pongo dos veces el signo, ¿qué quiere decir eso? Mucho menor. Mucho menor. Muy baja. Quiere decir que este ácido es mucho menor que esto de acá, ¿no es cierto? Por eso, este es mucho menor. O estos de acá son mucho más fuertes que este, quiere decir. Muy bien. Aquí esto simplemente para recordar, ustedes saben que el estado de oxidación de los halógenos son estos de acá. 1, 3, 5, 7, ¿no es cierto? Aquí falta. Pero como estamos hablando de oxoácido, entonces no tiene por qué aparecer el menos 1. No tiene por qué aparecer. Oxo, quiere decir que compuesto con oxígeno, quiere decir. Entonces, solamente los positivos. Aquí está la fórmula, el nombre genérico y los ejemplos, ¿no es cierto? Per con el máximo. Y hipoaloso con el máximo. Muy bien, seguimos. Es lo mismo esto de acá. Esto es importante saber. Esto de acá. Mire, el grado de acidez aumenta con la electronegatividad. ¿Ya? También con el número de oxidación. Si yo leo hasta aquí solamente, el grado de acidez aumenta con la electronegatividad. Ya no más puedo pensar yo de qué es el ácido, un ácido de flúor con estado 7. Pero el flúor, ¿tiene estado 7 el flúor? El flúor no tiene, se queda con menos 1. Ya, fíjense. Con menos 1 se queda. Entonces tengo que pensar en el siguiente elemento. El grado de acidez aumenta con la electronegatividad. Estamos hablando de estos ácidos de este halógeno, ¿cierto? Aumenta con la electronegatividad. Aumenta con el número de oxidación y el número de oxígeno unidos al halógeno. Entonces yo puedo pensar, aquí tengo estos ácidos. Miren, con 7, con 5, con 3 y con 1. ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el más fuerte? Aquí puedo ver el estado de oxidación. Aquí es el mayor estado de oxidación. ¿Cuántos oxígenos? Mientras más oxígeno, más oxidante también. Lo que más es más fuerte. Aquí este tiene 4 oxígenos, tiene 3, tiene 2, tiene 1. Entonces, este. Todo me hace pensar que este es el más fuerte de lo que aquí tengo. ¿No es cierto? Entonces, de estos que me muestran, este es el más fuerte, este de acá. De estos que me muestran en esta diapositiva. Y hay 3, 3 propiedades que debe cumplirse, ¿cierto? Para estos ácidos, para saber cuál es el más fuerte. El más electronegativo. Ahí está. El número de oxidación, más alto. Y el número de oxígeno, con 4. Entonces, viene a ser S. Perfecto. Y, bueno, esto es parte de lo que ya hemos visto. Aquí, aluro. Ya son sales, ¿no es cierto? Miren. En la tabla periódica, los metales están en este sector. Lado izquierdo y los no metales, lado derecho. Vamos avanzando hacia el izquierdo de la tabla. Y el carácter metálico va aumentando. Y aquí tengo estas sales. Aquí, a esto se refiere a la capacidad de combinar estos metales con esto. Esto se refiere a los alogenuros metálicos y los alogenuros no metálicos. Fíjense, los alogenuros metálicos, la sal común, otros gromuros, otros gromuros metálicos. Ah, no hay transporte de grado, ¿no? Estos alogenuros metálicos son iónicos, tienen elevados puntos de fusión, son solubles en agua. En cambio, los alogenuros no metálicos, fíjense, entonces ya son los no metales, acá aparecen los cloros. Son enlaces covalentes, bajos puntos de fusión y pocos solubles en agua. Esto hay que rescatar, este tipo de sale, comparada con esto, sale, ¿no? Mire, son solubles en agua, estas salen, y estas son pocos solubles en agua. ¿Principios? Eso es muy importante. Es apretarlo nomás, el signo. Bien, los aluros de plata. Nos referimos solamente a esto de acá. Cloruro de plata, bromuro y yoduro de plata. Este yoduro de plata es precipitado, tiene que ser, hay flóculos que están ahí. Así es el cloruro de plata, blanco. Este es un poquito con una coloración ligeramente oscura, bromuro de plata. Y este es amarillo intenso, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál es el más soluble? De esos tres precipitados. La soluble. Este es más soluble, quiere decir que poco precipitado va a aparecer acá, lo que significa. Luego, le sigue el bromo y este de acá, ¿cierto? Este es el más soluble y aquí hay más precipitado, quiere decir este de acá, este de acá, ¿no es cierto? En cuanto a los colores, ¿cuál es el más coloreado? Y si yo miro este, me dicen que este es el más coloreado y aquí está, mire, es más coloreado. Incluso es mucho más intenso que acá, ¿no? Y la capacidad de enlace también se manifiesta de esa manera. Pero esto es lo más fácil de entender y lo más importante, estos dos. De estos tres precipitados, ¿cuál es el más soluble? Es este de acá, el más soluble. ¿Cuál es el más coloreado? Es este de acá, el bromuro. Muy bien, esa es la clase de ahora, jóvenes. Esta clase es grabada, la voy a dejar, la voy a pasar y que el siguiente grupo también entre a esta clase. ¿Alguna consulta? Si no hay consulta. ¿Alguna consulta?